Bienvenidos a este programa El Mismo Golpe a través de esta Sol, Sol 106.5, nosotros agradecidos de nuestro Dios que nos da la oportunidad nuevamente de compartir con esos oyentes a nivel nacional e internacional y que nos escuchan en cualquier parte del mundo porque tenemos la comodidad, tenemos la plataforma para que usted siempre esté en sintonía con nosotros. Recuerde que puede entrar a la internet a la www.solfm.com y desde cualquier dispositivo electrónico usted puede estar en sintonía con este programa El Mismo Golpe. ¡Sí! Bueno, aquí estamos otra vez, así como dice el tema, ustedes saben que ayer estuvimos disfrutando de la edición número 34 de los Premios Soberanos y nosotros de verdad que disfrutamos este premio, es el premio de los dominicanos, es un premio de verdad que tiene muchísima importancia para nosotros, es un premio donde todos los años podemos ver a nuestros artistas, podemos ver el crecimiento que tiene el arte en la República Dominicana y nosotros desde ya queremos comenzar con la felicitación en general a la producción. No, no queremos, no quieres tú. O quiero, ah, bueno, ok. Ah, no, yo sí, yo me uno. No, yo también. Ah, ok. No, pero verdad, desde lo que pasa es que ahorita él me va a Repose. Ajá. Tiene un Repose de la recámara. Bueno, entonces, queremos felicitar desde ya a la producción en general de los Premios Soberanos a cargo de nuestro querido Alberto Sayas, uno de los productores más destacados en la República Dominicana. También esa conducción espectacular de Roberto Ángel Salcedo junto a Nashla Bogar, nuestra querida Nashla que hemos visto también. Hemos tenido el placer, principalmente Correio, de ver el crecimiento de Nashla desde su, desde su inicio, pero al lado. ¿De su nacimiento? Sí, porque el público lo ha disfrutado a través de la televisión, pero nosotros como compañeros de trabajo de ella, que hemos ido creciendo y hemos ido desarrollándonos juntos, pues de verdad que yo me sentí súper emocionado, súper, súper contento de ver una amiga triunfar de esa forma. Sí, mira, desde el opening con el baile, ya yo me di cuenta que iba a ser una noche bastante agradable. Yo sabía de que el guión había pasado por, no varias manos, sino que se había sido revisado, porque a veces tú le das un guión a alguien, mira ese es el guión, y si nadie te lo revisa te dice, coño, esto no está bien, esto aquí, esto allí. Puede pasar lo que pasa muchas veces, que tú dices, pero no se ve natural, no se ve bien. Está cómodo. Esto está largo, vamos a quitarle esto, vamos a dejarlo hasta aquí. Aunque se ve complicado, en el caso de ayer, se ve todo muy fluido, muy fluido, yo creo que teníamos, voy a hablar por mi parte ahora, personal, no a nivel de equipo. Desde la primera vez de Dilenia no veía un premio tan fluido como el día de ayer. Sí, quedó genial. Muy, muy chulo. Y señores, vamos a estar claros, la calidad todos los años, la calidad todos los años a nivel de escenografía, en los musicales, o sea, a nivel visual, yo que me fascina de verdad verlo desde mi casa. Yo, porque yo veo los detalles, hay cosas que se ven en el televisor y que no se ven en vivo. Pero, se puede ver, señores, todos los años, la calidad y como seguimos creciendo a nivel de escenografía, las mismas presentaciones artísticas, señoras, ayer tuvimos presentaciones de lujo. De lujo. Vimos a Osuna, Nati Latacha, a Yuri, a Yuri, con banda en vivo. Daddy Yankee, el tema de los musicales, ese opening con Don Miguelo, con Lirocha, con Chimbala, con Moza Lapara, o sea que de inmediato inició muy activo el premio. Las tres soberanas, la pimienta la que pica, excelente. Sí, es de musical puertino. Entonces, decíganos oyentes que nuestro querido Gary Acosta estará con nosotros en el día de hoy, reforzando todas las informaciones y escuchando realmente el que te gustó y que no te gustó de premios soberanos con el público de este programa, o sea que tenemos hoy un foro abierto. Un foro abierto. Para que usted opine durante el programa. Qué rico, así me gusta. Dígame, Gary, ¿qué usted estaba diciendo? No, que qué bueno que pudieron unir. Lo de Sergio Vargas fue excelente. Eso fue uno de los momentos memorables de la noche. Y luego que se alzó con el gran soberano también, el público lo ha aceptado muy bien. Es merecido. Sí, muy merecido. Muy merecido. Mucha gente contenta. Sí. Las palabras de Sergio muy acertadas realmente dejó un mensaje que yo entiendo que todos los artistas deben ir preparados, aparte del agradecimiento, para que siempre dejen un mensaje de motivación y esas palabras que edifiquen realmente a todos los televidentes de los premios soberanos. Algo que no me gustó, perdón, estaba leyendo algo en el grupo del programa, dijeron de los artistas que no asisten. No, no hemos hablado de los artistas. No, todavía, estamos arrancando. Estamos arrancando lo que nos gustó. Sí, sí, sí. Esa mala educación no está buena. Antes, antes, hace unos años los artistas no tomaban nada ese lunes y ese martes del soberano. Es cierto. Venían hasta el viaje. ¿Qué tú crees que Correa es el ego? No, es... No, sino que nos andan dando la importancia que tiene el premio a algunos. 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 En el caso de Héctor, no porque sea para mío, pero como ganó el espectáculo, subió el productor del espectáculo, ahí yo lo veo normal. Pero en el caso de haber ganado algo personal, no iba a poder asistir. Exacto. Y el año pasado sucedió igual. Sí. Fran Reyes, que el año pasado tampoco pudo subir, nunca va. Entonces, yo creo que los artistas deben ponerse un chismá para eso. Yo pensaba que Anthony Santos iba, porque yo estaba casualmente en un hotel cercano al teatro, y cuando iba ya cambiado para la alfombra, él estaba llegando al hotel con maleta en mano y todo. O sea, yo entendía que Anthony Santos entonces iba a cambiarse y le iba a cruzar. Él iba a cruzar. Porque para que él esté en Santo Domingo y en un hotel cercano al teatro. Sí, el que sale de su pueblo por algún compromiso, él no sabe dedicar una vuelta. Yo entendía que él iba a estar en el Soberano. Hablando de antes de las siete, antes de la alfombra. Él llegó al hotel. Tú sabes qué parte me gustó muchísimo también, la parte... Déjame también decir estas dos cosas. Me gustó mucho la parte de Nashla, cuando también dejó el mensaje al tema de la no violencia. Eso fue impresionante. Y David Ortiz fue espectacular también. El tema del monólogo de los pascuandistas de Robert Tico. ¡Ah, pascuando! El pascuandista no está conforme nunca. De verdad, nunca. Momento memorable también en la parte de... Bueno, aquí, de la casa, Jochi Santos con el Pachá. Este recurso del mensaje de la mamá de Federico fue mucho con demasiado. Sí, eso fue tu amor. Lo de Silvio Mora. Ajá. Tú prestarte para una broma así. Sí. Sí, porque nosotros no las tintas. Ellos se gustaron. Los conductores se burlaron de ellos mismos, incluso en los sketch. Que ponían las grabaciones previas. En Nashla se burlaba que cómo no ser tayota, o sea, lo que le criticaba a la gente. El mismo Robert Tico se burlaba de si es bueno haciendo películas o como actor. Y ellos se mofaron de ellos mismos y la gente entonces se lo disfrutaba. Claro, es que hay que así que debe ser. Mira, quiero felicitar a uno que es de la casa, comediante del año, nuestro querido Juan Carlos Picharro. ¡Oh, Juan Carlos Picharro! ¡Muy merecido! ¡Muy merecido! ¡Muy merecido! ¡Muy merecido! ¡Muy merecido! ¡Muy merecido! ¡Ese fue un premio justo! ¡Que fue ganador también! ¡Sí, Juan Carlos! Felicidades, mi jefe, que Dios me lo bendiga. Los quiero y los amo. ¡Vinete en el Lamborghini! 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 ¡Vinete, yo! ¡Vinete, yo! ¡Vinete, yo! También felicitar a mi querido amigo y hermano Joel López. ¡Ay, sí! Como dijo ayer, El Tiempo de Dios es perfecto Muchos años nominado, muchos años trabajando Y hemos resaltado muchas veces aquí Que Joel es uno de los animadores, aparte de la calidad que tiene Que más trabaja durante el año Porque no solo es estar en un programa de televisión Sino usted tiene que ver todas las plataformas que usted tiene presencia durante el año completo Siempre hay que aclarar esa categoría Si es animador de televisión o animador de fiestas o de tarima Porque entonces si a esa vamos, ella dice animador de televisión Y por eso está compartiendo ahí con Michael Miguel Con un paixaco, con un paixaco, con un paixaco Ahora, el animador de televisión, lo de tarima, no creo que se incluya Y si a eso vamos, el 2017 no fue el mejor año de Joel López en animación de televisión Si, él estuvo fuera Porque estuvo fuera y entró hace varios meses Y asume más como presentador de televisión en su proyecto Así que yo entiendo que él donde lo mereció, no lo premiaron Como un presentador, tú dices No lo nominaron a él y los años que mereció ser animador No lo premiaron Si, porque cuando él estaba con el proyecto del escándalo del 13 2016, 2015, el animador full El animador full Por el tema del concepto del programa Es como dice Gary, ahora con el concepto me gusta de noche Que es el nuevo proyecto de Joel López El más presentador El caben presentador Sí, sí, sí Pero felicidades Claro, claro Bienvenido Ha trabajado bastante Albert, yo estaba mirando el Soberano anoche Yo le metí un ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? La señora que dijo a 100 pesos la entrada Sí, eso de verdad si a mí no me gustó y nunca me ha gustado Personas que aprovechan esa plataforma para estar diciendo Y el próximo que yo ¿Cuánto? El show mío Sí, sí, anunciaron... Perdón ¿Cuál fue el otro? Sí, Georgina No, pero eso se podía ver que fuera algo del guión Porque fíjate que el muchacho le dice El de Georgina fue más suave Y fue más... Yo lo vi como que estaba con el guión Y no estaba con el guión Sí, pero él participó Él participó Pero fue un guión, les cuento aquí Que no exactamente lo que decía el Pronter Ella llegó el día ante el ensayo Y dice Este es lo que yo voy a decir Para eso me dicen que venga No, yo arregló lo que le tocaba Y le funcionó porque iba acorde entonces Con lo que ella está promocionando Que es la obra Eva Una vez, perdón Los temores lo usaron también una vez Y se vio bien Porque cuando se ve Ahí yo lo vi agarrado Se ve natural ¿Te acuerdas los temores? Sí, sí Que el muchacho iba bajando Sí Lo delante del piso O Kenny Así es Y recuerda que vamos a estar en talcitos Así es Sí, sí, sí Es muy chulo No es lo mismo No es lo mismo Tú, usted, señora Va a tener el teatro Que haya siempre Que se iba y se devolvió No, es así es eso Es lo que el tipo dijo El tipo dijo El tipo dijo gratis No, mentira Es a 100 pesos Oye, que bueno Casi gratis No, es un chulo No, es un chulo No, es un chulo No, es un chulo Pero si no Pero si no Pero de la pena No, yo no Tenemos también que felicitar A nuestra querida Diana Philp ¡Eh! ¡Gracias! Diana Philp Que de verdad Que lo hizo muy bien Diana Philp ¡Wow! La Philp Con la imitación Con la imitación De Yapor Con la imitación De Pamela De Pamela A una pausa Con la imitación Sí, se oyó la imitación Ok Con la imitación Yo sentí la imitación Sí Con la imitación Que realizó Diana Philp A Karen Yapor Con la imitación Que realizó Diana Philp A Pamela Y muchas personas Me dijeron Luego de After Party O sea En un momento Por ejemplo Francisco Sanchís Que por eso Es que siempre Es bueno ver el premio Que también Lo hizo muy bien Francisco Mozart Esa unión Fue extraña Y funcionó muy bien Mozart Y Sanchís Que Francisco Me dice Wow Pero Diana Philp Hizo algo espectacular Pero en ningún momento La vimos en el teatro O sea Parecía Como Diana lo hace También Parecía Que realmente Era un audio Pero en la pantalla Si pusieron el cuadro Donde se veía Pero ahí es que voy Entonces Pero en televisión Si se veía O sea En el teatro El que estaba en el teatro Pudo escuchar Y pensar Que realmente Fue un audio De Karen Yapor O un audio De Pamela Sued Como Diana Philp Lo hace también Pero Si usted no lo sabía Y usted estaba en el teatro Y está en sintonía con nosotros Les cuento Que era Diana Philp Que estaba haciendo Esas imitaciones Y se veían Se veía el cuadro De Diana Philp Haciendo esas imitaciones En televisión En la pantalla En la pantalla Sabe también A quien yo quiero felicitar De manera personal Gracias A mi amigo Nómico Que de verdad Ay Nómico O sea Improvisar Durante dos horas Si si duro Es algo impresionante Y más ahora Que la música urbana Y también eso de improvisar O sea Que yo está tan grande En el mundo De verdad que lo felicito Y es algo que Es un reto Que lo logró Que fíjate Como durante la alfombra completa Mantenían como esa pista Que se notaba ligera Y agradable Al mismo tiempo Y Nómico entonces Encajaba en ella Y el pobre Nómico Que le sacaron el jugo El jugo Cuando vamos a la parida Y comenzaron a improvisar Eso fue impresionante Claro Anoche En el camerino Me dijo Tuviste la parte Donde improvisamos Eso fue chulísimo Yo creo que conseguí eso Oye Y por cierto La alfombra Bajó en rating este año Ajá Pero mucho Si llegaron los rating Y bajó la alfombra Este año Varios puntos Pero de manera significante Pero de manera significante Varios puntos El año pasado fue 8.45 Cinco ¿Hace que tiempo que hablamos de Diana? Y este año 5.85 Menos Menos Lo que está diciendo ahora mismo Que va a hablar del trabajo de Diana Ok Hermano gracias Gracias por sintonizar Por la aplicación Puede ser un delay Un delay Espera para el par de minutos Hermano ¿Qué va a llegar? Profesor Yo lo estaba viendo Exacto Y vos vio la alfombra Porque no la vio por una radio Por televisión Yo también Yo vi de 7 a 8 Lo vi streaming El premio el año pasado Estaba en 12.78% Y este año en 13.12% O sea subió un poquito Excelente Y vamos a seguir subiendo Si así Dios lo permite Quiero yo de manera personal Saludar, felicitar Y agradecer también A todo el equipo Que luego de los premios Nos quedamos en el The Real After Party Ay, ay, ay Que nosotros Tú sabes que este año Este año Por primera vez Se transmite Lo que estaba pasando En el After Party Muchas personas Estaban asustadas Porque decían No, que yo no me quiero ver Que no sé yo Pero les cuento Que las cámaras Estaban específicamente En el escenario Y salía solo El que pasaba Por la alfombra Y el que se le entrevistaba Ahí quiero saludar Y el que entrevistaba Porque yo no quería salir en cámara No salía Me encantaban con Alex Macías Tú puedes pasar tranquilamente Por detrás de Nayoni Y de Isaura Exacto Sí Lo hicimos muy dinámico En un momento Bueno, dimos las bienvenidas A todos Ahí estábamos Isaura Taveras El señor Jochi Santos El señor Leonardo Villalobos Francisco Sanchís Alex Macías Caroline Aquino Estaba Qué bajadora Caroline Aquino Dios mío Estaba Nayoni Estaba Nayoni Reyes Y... Ella fue la que duró Hasta el final Caroline Caroline Jochi y yo Nos quedamos hasta el final Hasta el final Yo fui a despedir Profesor ¿A qué hora fue eso? A las seis... Yo presenté al mayor A las seis... ¿Y a quién le cantó el mayor? Sí A nosotros Yo le... Porque tú supiste Que cuando iba a cantar Evolución Salsera Yo salí Y ya el pueblo Estaba saliendo Sí Yo le... Yo le... Yo le canté Bueno, yo le canté No El mayor Yo presenté al mayor Como... Como a las seis Y quince Más o menos Y... Entonces quiero aprovechar Para agradecer A Leonardo Villalobos Que estuvo a cargo De... De esa producción musical De... Del After Party Y a todos los presentadores Que compartieron Con nosotros Muchas personas También se quedaron Con nosotros Todavía como a las tres Cuatro de la mañana Había personas En reporte Porque estamos hablando De que... Fue un line up Bueno Hubo un line up Bueno musical Sí Abrió Fernando Villalobos Luego fue... Gabriel Luego Víctor Manuel Luego... Víctor Manuel Se votó un show Impresionante Que die Herrera Luego die Herrera Moza en la para Revolución Salsera El mayor O sea que de verdad Que fue un buen line up Vámonos para la calle Porque el público Ahí sí Quiere opinar Quiere decir Lo que le gustó Lo que no le gustó Puntos a resaltar Y hay unos ganadores También que hay que mencionar Que nos gustaron Sí Todo eso va Todo eso Todo eso va ahora En el transcurso De este programa Del día de hoy Vamos a hablar de todo eso Veo a Ñonguito Con el cuerpo cansado Llegó temprano Y solo ha dicho Que sí Que no Con la cabeza Salud al público Yo me fui cuando estaba cantando Víctor Manuel Ah ¿Por qué se fue? A la 12 Señor el viejo es viejo El cuerpo estaba cansado Señor o no Me agarró Vidal Cedeño En una esquina Y dime una bla Yo llamaba al compadre Para quitármelo ¿Tú quieres romper A Ñonguito 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 A Ñenguito A Ñonguito A Ñonguito A Ño A Ñonguito Viva Viva La pasamos Muy bien El... Dile como está el panel El país quiere opinar Sobre estos premios Soberanos 2018